Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y a quienes nos ven a través de Cablevisión, Canal 10, en el municipio de Saravena. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Misteriosa cuenta de cobro a la Unidad de Salud de Arauca. La Superintendencia de Servicios Públicos y Corporinoquia estarán en Arauca la próxima semana para revisar el tema de mar. El ministro del Interior estará en Arauca la próxima semana para garantizar las elecciones en el departamento de Arauca. En los últimos días se han presentado varios incendios forestales en esta región del país. Autoridades buscan a los pirómanos. Se instaló el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. El control político estará en la agenda. Y hay una misteriosa cuenta de cobro a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por traslado de personas en el avión ambulancia medicalizado por más de 106 millones de pesos. Lo más curioso es que en esas fechas no hay traslados de pacientes desde Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció una cuenta de cobro contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por el traslado de pacientes a otras ciudades del país vía aérea en avión ambulancia medicalizado. La empresa es la Unión Temporal Tama, quien presenta la cuenta de cobro a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por un valor de 106 millones de pesos. Pero lo más curioso es que las rutas o los traslados son de otras ciudades que no tienen nada que ver con el departamento de Arauca. En una primera ruta aérea lo hacen desde Bogotá a Puerto Inírida, Villavicencio por 13 millones de pesos. Otra de las rutas es Villavicencio-Arauca-Bucaramanga por 11 millones de pesos. Bucaramanga-Puerto Carreño-Villavicencio por 11 millones de pesos. Villavicencio-Santa Rosalía-Villavicencio por 6 millones de pesos. Bogotá-San Andrés-Río Negro-Bogotá por 22 millones de pesos. Bogotá-La Primavera-Villavicencio por 7 millones de pesos. Villavicencio-Quizdó-Bogotá por 7 millones de pesos. Bogotá-Quizdó-Barranquilla por 7 millones de pesos. Y Barranquilla-Quizdó-Medellín por 7 millones de pesos. Estas son las rutas que aparecen relacionadas en la cuenta de cobro de fecha 23 de diciembre del 2016. En la ruta que relaciona esta empresa no aparece ningún traslado desde Arauca. Todos son de otros departamentos del país. ¿Y por qué tiene que cubrir los gastos la unidad de salud? Una fuente de la Unidad Administrativa Especial de Salud le dijo a Noticias La Lupa Araucana que esta factura fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Este medio de comunicación buscará en los próximos días al director de la Unidad de Salud de Arauca, Leonardo Forero, para que explique por qué la Unidad Administrativa Especial de Salud le toca cancelar estos gastos de transporte aéreos si son de otros departamentos. Y un excombatiente de la guerrilla de las FARC resultó herido por arma de fuego en el campo de concentración ubicado en la vereda Filipinas. Las autoridades investigan si se trata de una riña o de un ataque de las disidencias. Las autoridades del Departamento Arauca investigan los hechos sucedidos en la zona de concentración de la FARC en Filipinas, Arauquita, donde un excombatiente resultó herido por parte de otro excombatiente. Las primeras informaciones indican que al parecer se presentó una riña en el interior de la zona y allí uno de los excombatientes que portaba un arma le disparó en cinco ocasiones a su compañero. Otra de las versiones es que un grupo de guerrilleros de la FARC disidentes traspasó el cordón de seguridad de la zona de Filipinas e ingresaron y atacaron al excombatiente. La persona herida fue trasladada al Hospital San Vicente de Arauca porque recibió cinco impactos de arma de fuego a la altura del abdomen y será trasladado en las próximas horas a otro centro asistencial del país. En las horas de la tarde se cumplió un consejo de seguridad para analizar la situación que se presentó dentro de la zona de concentración de los excombatientes de la guerrilla de la FARC en Filipinas. También se analizarán las dos versiones, si se trataría de una riña o de disidentes de la FARC que cruzaron tres anillos de seguridad para poder llegar hasta el lugar. Y la Superintendencia de Servicios Públicos y Corporinoquia estará en Arauca la próxima semana para revisar las quejas que se han presentado contra la empresa EMAR por la mala prestación del servicio de aseo. En los próximos días una comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos y Corporinoquia llegarán a Arauca con el fin de hacer una inspección a la empresa de aseo de Arauca EMAR sobre la prestación de los servicios de aseo. Viene una visita de Corporinoquia a este centro y de la Superintendencia de Servicios para ver cómo vamos a tratar si podemos dar una solución al aseo que tanto reclama con justa causa la comunidad araucana. El municipio de Arauca se encuentra inundado de basura, pero el alcalde le está poniendo la cara a los habitantes de Arauca. Yo estoy preocupado porque, hombre, tengo un municipio desaseado, lo reconozco acá, no me voy a esconder para decirlo, pero quiero decirle a la comunidad que estamos trabajando, yo con los señores de EMAR le he dispuesto todas las herramientas del municipio, es así como ellos desconocen a la Administración Municipal por este contrato, desconocen a las juntas de acción comunales que los ha convocado y que no han ido, desconocieron al Consejo de Arauca, que los convocó y tampoco fueron. Entonces, fíjense ustedes cómo se les salen de las manos a unos contratistas que no tenían la idoneidad, ni las herramientas, ni el capital para sostener una empresa de esta. Por eso, como alcalde, he sido responsable, he ido a tocar puertas, como lo dije acá y lo reitero, a Corporinoquia, a las superservicias, a los tribunales y estamos en esa misión de poder mejorar el servicio de aseo para la comunidad araucana. Luego de la visita a la Superintendencia de Servicios Públicos, la próxima semana se espera que haya una solución definitiva con este contrato entre EMAR y ENSERPA. Ya ellos tienen un plego de cargos que los lleva la super, vamos a ver en la visita que haga, a ver qué nos van a decir, pero hemos trabajado, me he desplazado, hemos acudido, los hemos llamado a mejorar todo esto, no le cumplen ni siquiera la interventoría, que también les ha hecho un llamado fehaciente a ellos, pero que no han querido atender. La próxima semana estará esta comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Corporinoquia en Arauca durante dos días. Y el ministro del Interior estará de visita en Arauca la próxima semana para garantizar el proceso electoral que se desarrollará el próximo 11 de marzo y que se encuentra en alto riesgo en este departamento según las mismas advertencias que ha hecho la MOE y la Defensoría del Pueblo. Las autoridades del Departamento de Arauca vienen realizando comités de seguimiento electoral luego que la Defensoría del Pueblo y la MOE alerta sobre varios municipios del Departamento de Arauca en riesgo para el proceso electoral del 11 de marzo. Se viene trabajando no solo sobre el informe de la MOE, sino sobre las alertas tempranas que ha decretado la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, que no solo incluye el Departamento de Arauca, sino varios departamentos del país. En este caso, en el Departamento de Arauca en cinco municipios hay riesgo extraordinario y en dos hay un riesgo alto. Consideramos que hemos estado trabajando con la fuerza pública y hoy podemos decirle a la comunidad que tenemos garantías para el proceso electoral y que vamos a seguir trabajando constantemente articulado con toda la institucionalidad. El próximo miércoles el Ministro del Interior estará en Arauca para garantizar las elecciones. El próximo miércoles hemos solicitado a la presencia del Ministro del Interior para que podamos evaluar todo lo que es ya y ultimar los detalles del debate electoral, que sin embargo hemos venido trabajando en el día de ayer, trabajamos toda la tarde con la fuerza pública y con las diferentes instituciones para garantizar la custodia de todo lo que tiene que ver después del debate electoral y por supuesto garantizarle a la comunidad la libre participación y la democracia. Según el informe, los grupos al margen de la ley serían uno de los riesgos en Arauca. Para nadie es desconocido la presencia de los grupos al margen de la ley en el Departamento de Arauca con el ingrediente ahora de lo que se ha estado manifestando por diferentes medios de las disidencias que están en el Departamento de Arauca por parte de la FARC. Entonces consideramos que ese es un riesgo que lo tiene todo el país y que estamos preparados para este debate electoral. Las máquinas biométricas ya llegaron a la capital araucana para el proceso electoral de este 11 de marzo. Bueno, esto es algo que se ha venido avanzando desde el Comité de Consejo Electoral. Ya llegaron las máquinas biométricas, solo van a ser en la capital en algunos puestos de votación. Y también ya el señor procurador ha dado la lista de los diferentes procuradores que van a estar en cada uno de los municipios y en cada una de las mesas garantizando la transparencia en las elecciones. Y también vamos a tener la sala de monitoreo en el comando de la policía donde vamos a estar conectados con todos los municipios para ir monitoreando el avance y el desarrollo de las elecciones. Las autoridades seguirán realizando los comités electorales para garantizar las elecciones del próximo 11 de marzo al Congreso de la República. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde. Libertadores. Miramar. 1 de mayo. Cabañas del Río. 20 de julio. San Antonio. 7 de agosto. Villa Celeste. Coro Coras. La Esperanza. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Morada. Santa Teresita. Urbanización La Cayena. Urbanización Palma Real. Sector Femar. Guarataros. Urbanización Ciudad Jardín. Urbanización Villa Jardín. Urbanización Los Almendros. Villa San Juan. Altos de la Sabana. Villa Cecilia. Bulevar de la Ceiba. Sabanales. Porvenir. El Triunfo. La Victoria. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte. Fórtula y Puerto Rondón. Saraven, Arauca y Tamejo. Marque el número 19. Partido de la U. Albeiro Banegas. Senador. Que berraquera. Daniel, que berraquera. Marquemos siendo dos así. Por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos. Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia. Vota a inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37. Al Senado. Tarjetón del Centro Democrático. Marque así. Centro Democrático. Número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Ete Libar Torres. A la Cámara de Representantes. Marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón. Buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región. Por eso Ete Libar Torres es nuestra mejor opción. Ete Libar Torres. Renovación con corazón. Con Facundo Castillo, Cisneros. Hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Veneiro Rincón. Un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes. Por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones. Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex policía amigo. Hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido. Por el Centro Democrático, un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Sara Benayenta, me estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motó al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motóa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró Que el cheno se respeta y tiene voz Con criterio y disciplina defendió El agro, el medio ambiente La cultura, nuestra gente Sin miedo, dice basta Con el abuso a la niñez, basta Con el maltrato a la mujer, basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Es hora de ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la cámara Y en diferentes zonas Se han presentado ya varios incendios Forestales en el departamento de Arauca Las autoridades buscan a los responsables Que estarían detrás de estas conflagraciones En máxima alerta A los organismos de socorro Del departamento de Arauca Por los incendios forestales Que se vienen presentando En esta región del país Si efectivamente se han venido presentando Algunos incendios forestales Pues de menor intensidad Que han sido atendidos de manera oportuna Con los cuerpos de bomberos voluntarios De cada uno de los municipios Pero específicamente los municipios De Arauca, Arauquita y Tame Se han presentado Y Puerto Rondón Se han presentado estos incendios Principalmente por actividades Antrópicas Generadas por la misma mano del hombre En la capital de Arauca Es donde más incendios forestales Se presentan Lamentablemente la situación Ya ha venido generando Por la misma gente La atención oportuna Que han brindado Los cuerpos de bomberos Prácticamente en el municipio de Arauca Ha sido eficaz Para hacer la extinción De estos incendios Pero generalmente La situación de sequía Pues ha aportado Y ha apoyado A que estos incendios Pues se generen Bajo condiciones De que se extiendan Teniendo en cuenta Pues que los niveles De precipitación Han sido menores La coordinación De gestión De riesgo Y desastre Del departamento De Arauca Dio algunas recomendaciones Bueno En este caso Es importante Decirle a las comunidades Que no hagan Las quemas controladas Que comúnmente hacen Para la quema de basuras O para el mejoramiento De sus tierras De la misma manera Que no arrojen Vidrios Ni espejos Ni ningún tipo De otro elemento Que pueda generar La conflagración Sobre la zona rural Principalmente A las zonas de sabana Y pues en general También hacer El ahorro Del uso del agua Pues teniendo en cuenta Que también pueden haber Situaciones de desabastecimiento De agua También se pueden comunicar Al número de emergencia Del 119 Que es del cuerpo de bomberos Tenemos el número De atención inmediata Del cuerpo de bomberos Que es el número 119 El cual puede ser Marcado a través Del número fijos O cualquier operador celular De esta manera Pueden alertar A los respectivos Cuerpos de bomberos Para que puedan hacer Una atención inmediata A estas situaciones De incendios Los organismos de socorro Invitaron a la comunidad Araucana Para que denuncien A las personas Que actúan como pirómanos En el departamento De Arauca Se instaló El primer periodo De sesiones ordinarias Del año 2018 De la asamblea departamental El acto Estuvo a cargo Del secretario De planeación Del departamento José Alí Domínguez La asamblea departamental Instaló el primer periodo De sesiones ordinarias Del año 2018 La instalación Estuvo a cargo Del secretario De planeación Departamental Como parte De la administración De humanizar El desarrollo Decirles A los senadores Diputados Que Iniciamos Un nuevo año En el cual El compromiso Del gobierno Departamental Se mantiene En crear Las condiciones Que le permitan Al territorio Tener una mejor Competitividad Somos conscientes Que son muchos Los factores En los cuales Tenemos que trabajar En su intervención El secretario De planeación Departamental Se refirió A la inversión En las vías Del departamento De Arauca Este gobierno Se ha centrado Particularmente En garantizar Que las vías Tanto Las vías principales Como las terciarias Como las secundarias Tengan un mejoramiento Sustantivo En este año Y en el año siguiente Es así como Hoy precisamente O mejor En el día de ayer En esa técnica De local paz Se avanzaba En la institución De un proyecto Muy importante Que va a ser Construir el eje ideal Entre Puerto Bordán Filipinas Y las cruces Permitiendo Que este sector Que se integra A la vida social Del territorio A la vida Económica Del país Tenga Una vía De mejores condiciones A través de las cuales Se pueda Efectuar La comercialización De los productos Agropecuarios Que allí se viene A conectar El presidente De la asamblea Departamental Aseguró Que con el nuevo Reglamento Habrá tiempo Para los controles Políticos Invitar A los secretarios Que quienes Tengan a bien Conozcan El nuevo reglamento Interno Ya que Estaremos desarrollando Cada uno De los controles Políticos Que propongan Cada uno De los diputados Y por reglamento Interno De conocer Secretarios Que nos acompañan Hoy acá Que hay un tiempo Estipulado Para cada uno De los controles Políticos Nosotros En cada una De las situaciones Por invitaciones Que se van a llegar Según los diputados De Arauca En los próximos días Se conocerá El cronograma Del control Político Que se le hará A la administración Departamental Y hacemos Y hacemos ahora Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con mucha más Información En Noticias La Lupa Araucana La electricidad Es parte fundamental De nuestras vidas La utilizamos Para trabajar Comunicarnos Y para realizar Gran parte De nuestras actividades Diarias Pero Nos hemos puesto A pensar En la importancia De su ahorro En Enelar Queremos mostrarte Cómo hacerlo Con estos Sencillos Consejos Reemplaza Los bombillos Comunes O los de bajo consumo No dejes Las luces Encendidas Si no estás Apaga la luz Abre la nevera Solo cuando sea Necesario Apaga Y desenchufa Los electrodomésticos Que no estés usando Espera a juntar Mucha ropa Para usar La lavadora Gradúa Tu aire Acondicionado A una temperatura De 22 grados Centígrados Plancha La mayor cantidad De ropa En cada ocasión No desconectes Los electrodomésticos Tirando del cable Si no Del enchufe No sobrecargues Los tomacorrientes No abras la nevera Con los pies descalzos O el piso Húmedo Con estos Sencillos pasos El ahorro de energía En tu hogar Tendrá Un final feliz Estos Son los consejos De la empresa De energía De Arauca Enelar ESP Esquema de rutas De recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Amarilla Urbanización Matajea El Bosque Villa María Urbanización Flor Amarillo Chorreras El Paraíso Centauro Pedro Nel Jiménez 12 de octubre 1 de enero Urbanización Las Balmeras Urbanización El Arauco Villa Esperanza Urbanización María Emilia Urbanización La Pradera Sector Alcarabán Urbanización Playitas Villaluz Divino Niño La Granja Urbanización Paraíso Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Naranja Hospital Avenida Rondón Cristo Rey Córdoba San Luis Miramar Frontera Desde Carrera 22 Hasta Avenida Rondón Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y Sábado Arauca en el Senado Albeiro Bonegas Un senador que promueve la seguridad La productividad en el campo y la ciudad Y la construcción de la paz Arauquita y Cravo Norte Fortul y Puerto Rondón Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Bonegas Senador Vota a conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus Representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales De dinerales De complacencia con el delito Número 37 Al Senado Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la cámara Solo el logo de Cambio Radical Un hombre humilde Con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene Representante Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la cámara Por todos Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón Y Cravo Y allá en Portul Son testigos Que Arauquita Y Sara Benayenta Estamos contigo Amigas y amigos Del departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes Marque 102 Partido Liberal Con algo humilde de pueblo Él le pone el corazón Buscando que Arauca Tenga buena representación Sabe las necesidades Que tiene esta gran región Por eso Etelíbar Torres Es nuestra mejor opción Etelíbar Torres Renovación Con corazón Cuando usted elige Cambio Radical 10 No solo elige a Carlos Motoa Al Senado Elige compromiso Con la gente Con la tercera edad Con la comunidad Con la juventud Elige amistad Vocería regional Un liderazgo diferente Él es Carlos Motoa Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Sí lo hace Es hora De ver nuestra tierra De una forma Diferente Alexander Botía 102 a la cámara Una mujer llanera Demostró Que ya no se respeta Y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro El medio ambiente La cultura Nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso A la niñez Basta Con el maltrato A la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado Sin dudas En el tarjetón Porque soy llanera Y trabajo Por mi región Se lo juro Mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Enero Rincón Porque Arauca Si tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato A la cámara Hoy Quiero ratificar Mi compromiso De seguir apoyando La lista del partido liberal A la cámara De representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante Eneiro Rincón Con el número 101 Para que represente A los araucanos En esta importante labor Conozco a Eneiro Como un hombre humilde Trabajador Honesto Disciplinado Pero Muy por encima de todo Doy fe De su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores Del departamento Sé que Eneiro Es una persona Que tiene La frente en alto La frente limpia Y puede Representar Con dignidad A los araucanos Sin ninguna tacha Es un hombre Que no tiene Ningún proceso Por corrupción Y no tiene Ningún tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos Y amigas araucanas Los invito A que Este 11 de marzo Votemos Liberal 101 Eneiro Rincón Representante Muy amables Y a continuación Les presentamos El siguiente microespacio De la campaña De la Cámara De Representantes De Facundo Castillo Por el partido Cambio Radical Veo muchas propuestas Y casualmente Estoy oyendo En este momento La gran oportunidad Que nos va a dar El doctor Facundo Siendo representante Seguramente Porque es casi un hecho Y es una gran esperanza Para nosotros Los cultores O sea Veo muy positiva Y objetiva Su respuesta Y prácticamente Es la esperanza Y la confianza De nosotros Los llaneros Como gremio Y como Cultores llaneros Que somos No pues obviamente Que hay que votar Por el doctor Facundo Obviamente Pues obviamente Usted busca Donde aparezca El logo De Cambio Radical Sencillamente Lo marca Con una X Sin salirse Del cuadrito Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De Cambio Radical Y Facundo Será el representante A la Cámara Solo el logo De Cambio Radical Y hasta aquí Esta presente Emisión de Noticias No olviden Seguirnos De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto Y gracias Por su fiel sintonía Música 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 Música